¿Qué tal amigos estilócratas? Bienvenidos a este nuevo video y en esta cápsula hablaremos de los rasgos de una personalidad netamente romana, de los antiguos romanos desde luego y de algunos rasgos sobresalientes y extraños que esta gran civilización dejó plasmada en la historia. La antigua Roma era un lugar vasto donde al tiempo en que los emperadores procuraban dar órdenes a determinados asuntos, también, como en toda civilización, reinaba el desorden. Pero de entre tantas cosas que hacían los romanos, hoy les queremos hablar de las siguientes. Obediencia. La obediencia a la autoridad fue la principal característica de los romanos. La educación se basaba en el respeto al padre, que era un pater familias, que podía disponer de la vida y bienes de todos los miembros de la familia. En la ciudad se centraba el respeto a la voluntad de los magistrados o de quien tuviera los poderes civiles. La educación en Roma pertenece a la familia. Era el padre el que les inculcaba a los hijos el amor a la patria y al orgullo por la condición de ciudadano romano. La mujer romana. Es cierto que la mujer romana no era libre. Pertenecía al padre que le elegía un marido y el marido pasaba a tener dominio sobre ella. Cuando nacía una niña, el padre podía no estar conforme abandonándola en la puerta de la casa y dejando que cualquier transeúnte la adoptase si él lo deseaba. Si nadie se compadecía de la niña, la niña moría en el abandono, aunque muchos investigadores aún discrepan sobre este asunto. Los romanos supieron, a pesar de todos estos efectos, dignificar a la mujer más que ningún pueblo en la antigüedad. La mujer era la que dirigía la vida doméstica al lado del marido, orientando las actividades del hogar, las comidas y participando incluso de las ceremonias civiles, viendo los juegos y asistiendo a las cortes. Aunque las costumbres eran rígidas y menos afables que las de los griegos, los romanos tuvieron la preocupación de cultivar ciertas cualidades que los dignificaron, entre ellas la gravitas o dignidad. Esta dignidad tenía un sentido algo diferente de lo que hoy tiene. Gravitas significaba no solo carácter, honra, sino también la asociación de la inteligencia con el corazón. Violencia La violencia y la tortura eran comunes. Los jóvenes nobles estaban obligados a vengarse de cualquier injusticia o humillación dirigida a sus padres. No llevar a cabo tal venganza se consideraba la peor calamidad que le podía ocurrir a un padre y la cosa más vergonzosa que un hijo podía hacer. Placer. Una antigua inscripción encontrada dice, comamos, bebamos, divirtámonos, primero viene la vida y luego la filosofía. Mientras profesaban ser ciudadanos morales regidos por leyes y defensores de la eficiencia y la monogamia, muchos romanos persiguieron el placer y la indulgencia. Los romanos eran famosos por su deseo de pasar un buen rato. Un político romano escribió, que nada es el hombre, todos seremos huesos al final de la vida, así que seamos alegres todo el tiempo que podamos. Esclavos sexuales Las constantes guerras permitían conseguir muchos jóvenes de tierras conquistadas que se vendían en todo el imperio. La razón más común era la esclavitud sexual, difundida entre todos los aristócratas. Los esclavos eran vistos como un objeto y, por lo tanto, legalmente no eran una infidelidad. Cualidades Otras cualidades apreciadas fueron la lealtad, la virtud, el significado de la energía viril, la valentía, la constancia, la firmeza del carácter y la clemencia, la indulgencia en el sentido de renuncia a sus derechos, simplicidad, frugalidad en el comer y en el vestir, la severidad para con uno mismo. Los romanos creían que bostezar expulsaba las fuerzas de la vida. A las personas se les enseñó a cubrirse la boca no por cortesía, sino para evitar que la fuerza vital abandonase sus cuerpos. La historia de Roma duró más de mil años, para bien o para mal. Roma está enraizada en nuestras tradiciones políticas, culturales y literarias, en nuestras formas de pensar. Y si quieres saber más, en internet hay muchísima información sobre esta importantísima cultura. Gracias por ver el video y esperamos que te haya gustado. Regálanos un like y dale click a otro video de este canal y hasta la próxima, estilocratas.